Según informó la Municipalidad de Pérez Celedón, ante el aumento de casos de COVID-19 en el Cantón y por la saturación del Hospital Escalante Pradilla, ya se trasladaron cinco personas al albergue que está ubicado en el polideportivo. Semanas atrás hubo cuatro personas con el virus quienes luego recibieron el alta y ahora nuevamente se volvió a habilitar. Como parte de la situación se equipó hasta con 60 camillas en caso de ser requeridas. El albergue es administrado por una empresa contratada por la Comisión Nacional de Emergencias, que brinda servicio médico, alimentación, limpieza, seguridad y vigilancia. Cabe indicar que este albergue funciona en un sector del gimnasio al polideportivo en San Isidro de El General. Fue adaptado para la atención de personas con COVID-19 que por diversas situaciones no puedan hacer cuarentena en sus hogares. El lugar tiene varios cuartos que están divididos entre hombres y mujeres. En cada uno de ellos, respetar los distanciamientos esperaría que haya tres personas, o sea, capacidad para 18. Sumado a ello están las tres baterías sanitarias que incluyen los servicios y duchas. Para este albergue, la Comisión de Emergencias aportó 15 millones de colones que se destinaron para la compra de los materiales, mientras que la municipalidad de este cantón puso la mano de obra donde se invirtieron en total 21 millones de colones entre ambas instituciones. Ese es el único albergue COVID en el cantón.